Gente, les recuerdo que el mejor anime de la historia, Gurren Lagann, ahora mismo pueden sacar entradas para ver la película. Es la única vez que van a poder ver la película de Gurren Lagann en los cines hasta el día que se muera, no la van a volver a pasar jamás. ¿Qué cosa? ¿La peli de Gurren Lagann? Sí. ¿Sabes qué puedes hacer con la peli de Gurren Lagann? Grabarla. Verla en YouTube, porque hay un man que la subió como hace dos años y por alguna razón no se la han tirado aún. No es lo mismo que en el cine, no es lo mismo. La experiencia, el sentimiento, la emoción. Nunca diste ese anime, güey, pero te dicen que es bueno. La película es todo. Biscicol. Row, row, fight the power. Ah, pero ¿viene con la versión que viene el rap bien y tal o no? ¿Qué? O sea, ¿es la versión buena buena o la versión esta que no tiene las cosas...? A menos que con la buena te refieras a Slowby Reverb de TikTok, sí. Sí, pues viene con la versión original. La original, digo. Solo hay una, mis rivales, ¿eh? No, sí. O sea, hay una que no tiene ópera de fondo y no sé qué, pero eso es... Yo digo la esta, la buena, o sea... Libera en From Hell, tipo, la que suena ópera y rap. Sí, esa, sí. No puede faltar, es la canción final. Sí, pero yo que sé que hay una versión de la película que no vino con esa, que no vino con esa. No, mentira, no, 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 imposible, ¿no? ¿Seguro? No, no, estás desquizo, tipo, te lo juro, yo soy fan. Fijón. Y la de SpyXFamily, pero no está Warren Lagan en Chile. No, no lo descambiaron. Un touchable. En México sí está. Así que para los dos vivos mexicanos, aproveche. Como que México es un país. No es posible. Focalo indocable. Focalo infocable. ¿Youtuber coreano? Follable. Sí. Roll, roll. Está en Cinépolis, a ver. ¿Qué mierda, Warren? ¿Youtuber coreano apuñaló a su rival en un livestream? Bastado. Masset, masset. En medio de una atleta legal. La víctima estaba streameando cuando la apuñaló. Y después Culia confesó, dijo. Doble basset. No podría perdonar a alguien que trató de destruir la felicidad de otra persona. No pondré excusas y tomaré responsabilidad por mis acciones. Culia Weep. ¿Pero qué mierda? O sea, ¿ves una y luego la otra? O sea, ¿no puedo ir un día y ver las dos a la vez? No. Pero la película, la primera película se corta en un momento que es un mierdón. Es súper... Sí, funciona. Ah, y solo hay un día. Acá es toda una semana por película. No, aquí solo hay un día. No puedo más de un día. No, son solo cuatro días. Del 16 al 19. Y luego de eso te tienes que joder y esperar cuatro días con el anime mal cortado y luego ver la otra... Nah. Nah. Mírenla en YouTube. Están las cuatro horas subidas. Lleva como cinco años esa película subida en YouTube. ¿Por qué no les veo nada? ¿Qué mierda tiene? No sé. Le voy a llamar la chulia. ¡Mujer! ¿Quieres ir a ver Gurren Lagan? No, al querer. Amor. ¿Quieres ir a ver Gurren Lagan? ¿Por qué no quieres ir a ver Gurren Lagan? ¿Por qué no quieres ir a ver? Oh, my god. Dijo que sí. Es una cita. ¡Oh, sí, sí! ¡Itadate! ¡Sí! ¡Sí! Es una cita chat. Es una cita. Eso, eso, mierda. Tu taladrón. Seré el taladrón que taladraba a los cielos. Es una cita chat. ¿Ustedes de verdad usar la palabra cita? No. Va, no sé. Ah, pregunto en serio porque yo no la uso, pero... Amigo, si saliera con alguien, no usaría la palabra cita, pero no, no. La ultima vez que usé la palabra cita fue cuando tenia como 13 años Eso, la cita Touch the own, touch the ball, break the own, break the ball Amigos, ¿cómo cogen? La ultima vez que usé la palabra cita fue cuando fui a ver Gurren Lagana al cine No se siente bien jugar a Cali Weón, a Stolen, yo lo usé, yo lo usé Yo usé Meet the Grahams, la base, weón, para un video Literalmente salió hace como 10 minutos el video, weón ¿Se puede? ¿Cómo? ¿Cómo que puedes usar la canción de Meet the Grahams? Weón, yo la usé recién y no me tiró copyright Y ayer, o sea, cuando estaba usando el video No te tiró copyright no significa que no tenga No, pero ese man, o sea, pero vino el man y dijo que ninguna de sus canciones le pondría copyright a ninguna de esas Basado Basado, gracias Ah, que basado ¿A dónde tan basset? Con razón, weón, yo ya me parecía raro Creo que la cita, la única vez que uso cita es cuando voy al médico, weón It's a date, sí Te programaré una cita conmigo el próximo ¿Qué? Te voy apretando una cita conmigo Au, au No, 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 no Primero, ¿por qué la popi no tiene eso, eh? ¿Por qué me voy en chateado? La popi Las mejoras de la popi Tu Q tiene infinitos CDs Infinita Las mejoras que me tocan a mí El martes El martes El día lunes El martes Hasta las dos tienes más OP La mejora que le toca a la popi La mejora que le toca a la popi Cuando le metes la Cua al otro lo marcas de muerte y muere en un segundo Las mejoras que me tocan a mí Ahora podés hacer arroz de un minuto en 59 segundos Veo mierda hermano Fue cogido Juleno, me acuerdo que en el MUA había unas huejas ewees que suenan Jamás que decía sobre절ario El día lunes a las siete de la mañana ¿Le darás más daño a los reptiles? ¿Una huea assim? Ja 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 Huj vrai Ah Son a los reptiles A mí me gustaría un Son a los reptiles de la siguiente lista Y te ponen no sé Uno, uno o dos Tocarlo intocable, rompe lo irrompible Yo cuando toco lo intocable Todavía estoy preso Oficial, usted no entiende Mi taladro es el taladro que atravesará los cielos Bueno, mi ropa vamos a morir, con gusto No hay forma de que perdamos Somos los mejores, los campeones número uno Oye, pero por qué tiene que ser Akali Por qué no juega otra huesta que... Tienen que ser todos, todos, todos Tienen que ser todos Sí, sí, obvio, obvio que sí, weón Pero por qué tiene que ser Akali ahora Si claramente no se te da, weón Porque igualmente luego voy a tener que jugar Akali Así que la voy a pasar mal, pero en otro igual Pero en otro momento, o sea que Por qué no serlo ahora Es la misma wea, pero luego la voy a pasar mal igual Ah, mi robebé Oh, no, hermano Oh, mi robo Porque todos los campeones tiran te huanchoteo con la mirada Y lo nuestro es esto Van, Akali es una mierda Uf, en la arena, por favor O sea Balanceado como todo debe ser Mue... La Akali Desde el 11 de septiembre hasta el... Aún tiene que tocar al otro Ahora Tu R es infinita y puedes tirarla todas las veces que quieras La mejora que me toca a mí Al morir te reviven Pero no puedes hacer nada Para que pueda ver como... Como... Como tu compañero Al morir reviven en modo espectador ¿Qué es spam de mierda? No entiendo Para mundo amigos Tú eres muy amigo Para mundo amigos Hostia, han sudado Esta es una canción de... Vale ¿Aún? Ah, yo te vi Bueno, pero es que suena bien